Hola amigos, ¿cómo están? Hablo Marcela Gándara, súper contenta de poder platicar con ustedes un ratito. Y el día de hoy tenemos un invitado bien especial que la verdad es una persona que cuando yo platiqué con él la primera vez se me hizo muy interesante, ameno, no sé, creo que tiene cosas padrísimas para que ustedes sepan, lo conozcan y pasamos un tiempo bien padre. Bienvenido, Evan Kraft. Estoy bien, perdón, hay un avión arriba. Estoy en el patio de la casa. Qué bueno, qué padrísimo, Evan. Yo desde hace mucho quería platicar contigo porque me acuerdo conocerte, no sé cuántos años, hace cuántos años que nos conocimos, ¿te acuerdas? Creo que nos conocimos, ¿no fue en...? En Dallas, nos conocimos en Dallas. En el evento de Marco Barrientos, ¿no? Sí, creo que sí. No, no, no. Fuimos a un... Ah, sí, era un concierto para Jerry Testori, para Misiones. Ah, eso fue en San Antonio. Ah, entonces era San Antonio, no era. Siempre 2017. Bueno, ya hace algunos años, pero se me hizo súper padre porque yo me acuerdo ver videos tuyos y decir, ¿por qué está un americano cantando en español? ¡Canta muy padre, pero qué onda! ¿Cómo está cantando en español? Dije, qué padre sus canciones, se me hizo bien diferente. No me acuerdo qué canción fue la primera que oí traducida. Y dije, qué padre y qué loco que esté un americano cantando en español. Se me hizo bien diferente. Y yo me acuerdo preguntarte cómo empezaste a cantar en español y se me hizo súper interesante. Quería que nos platicaras cómo empezaste a cantar en español. Sí, pues aprendí español en el colegio y yo fui como un súper nerd que me encantaba, me fascinaba leer en español, como escuchar música. Cuando como nuestra tarea era ver Shrek o algo en español, lo veía en como... En ese momento no teníamos Netflix, pero iba a Blockbuster y alquilaba películas y veía todo. Yo recuerdo que como yo tenía vergüenza porque estaba viendo telenovelas y mi familia entraba y me veía llorando de telenovelas. ¿No qué? Eso es mentira. Pero sí veía telenovelas, la respuesta, el cine. It's okay. Rebelde, Betty la Fea, un montón de telenovelas y eso me ayudó mucho a aprender español porque obviamente yo soy gringo, mi familia no habla español. Mis papás no hablan español. Pero me fascinaba y yo sentía un impulso del señor como una jala hacia América Latina y era que como me di cuenta en un momento de que si yo quiero servir en América Latina y no puedo hablar español, si yo voy a ir a México y yo soy el gringo que como el caballero azul que creo que voy a llegar y arreglar todo, es una mentira. Y necesito aprender de la cultura, la historia, cómo comunicar con la gente y así puedo aprender y también puedo dar algo. Y así empecé a aprender español y cuando empecé a ir a México, a Tijuana la primera vez, empecé a cantar y yo pensé que iba a ser como simplemente un hobby, algo que hacía de vez en cuando, pero Dios empezó a abrir las puertas y aquí estoy. Oye, yo me acuerdo que me platicaste que empezaste también, bueno, tú dime si yo te entendí mal, que empezaste hablando español en un, que tu papá tenía un lugar para migrantes, que empezaste hablando español con la gente de ahí, ¿sí empezaste ahí? Sí. Y yo me acuerdo que me platicaste que empezaste platicando con gente de un albergue o algo así, ¿cómo era la onda? Sí, mi papá aquí en Los Ángeles es el director y fundador de Hope of the Valley Rescue Mission, es Esperanza del Valle, un albergue, un refugio que ayuda a la gente sin hogar y hay gente de todos lados, hay gente de como de ascendencia asiática, afroamericana, de América Latina y de como gringos y hay de todos lados y ellos dan comida, duchas, ayuda social para conseguir un trabajo, apartamentos, tienen un refugio como de emergencia para la gente que está durmiendo en sus carros, que pueden ir a dormir en una cama, que es algo increíble y la verdad, hacemos un evento que se llama Mi Casa LA y queremos tener té en el siguiente cuando todo se abra, pero sí, es una obra muy bonita que empezamos como mi papá estaba cocinando con gente y dando comida todos los días aquí en el Valle de San Fernando y yo iba en las tardes después de la escuela y ahí fue la primera vez que conocí a gente de El Salvador, de México, de muchos lados. O sea, que hablaba español, pues, fue la primera vez que platicas español. Y solamente hablaba español y mi papá tenía un traductor y yo dije, yo estudio español en el colegio, ¿por qué voy a necesitar un traductor si yo puedo a los 15 años como ponerme las filas y aprender español? Y eso fue, como empecé a hablar con la gente y me contaba de la historia, de cómo llegaron a los Estados Unidos, sus familias, la política de sus países y me pasaba. Total, ahí empezaste hablando español. La verdad, se me hizo bien padre y diferente porque a veces, no sé, todo me hubiera pasado por la mente menos que tú hubieras empezado a ver novelas, obvio, y después de eso, que hubieras empezado, y rebelde menos, ¿no? Nada que ver en contra de rebelde, hay gente muy talentosa. Ya sabes, rebelde. Pero, es en serio, hay gente muy talentosa. Y, este, ¿qué les iba a decir? Llego con esta, salió de ahí. Claro, mucha gente súper talentosa. Pero, pasando a la novela, se me hizo súper interesante que empezaste a platicar con gente en un refugio, se me hizo muy padre. La verdad, te vi con otros ojos, dije, qué padre, porque no es nada más como que alguien que dijo, soy americano y quiero cantar en español. Se me hizo muy suave la historia de cómo empezaste a cantar en español. Ahora, yo te voy a decir, yo no sé tú, pero yo me acuerdo como que un momento donde supe que Dios quería mi corazón. Y no hablo de nada más cantar. Supe que Dios tenía, pues, cristianos decimos un llamado específico en mi vida. O sea, supe que Dios me estaba hablando algo más para vivir, no nada más para mí. Como que fue, yo me acuerdo oír una predicación de la cruz y dije, híjole, me cayó más que en la mente, me cayó en el corazón. Es decir, por todos mis errores, por todas mis mentiras de pata, Jesús miró por mí. Y yo me acuerdo oír, y él anda buscando gente, él anda buscando personas que lo puedan ayudar, que puedan amarlo, conocerlo y que puedan hacer algo en la tierra. Yo me acuerdo decir, Dios, sea lo que sea, aquí estoy disponible y aquí estoy. Nunca pensé que fuera a cantar, pero yo me acuerdo como de ese momento donde, más que entenderlo en la mente, se hizo algo en mi corazón y de ahí yo dije, yo quiero servir a Dios. ¿Tú en algún momento, tienes algún momento así como yo, como te estoy platicando? Ya, eso es como, pues yo diría que es como un eje, es un cambio, un drástico en, que yo recuerdo varios momentos, porque como, y también un proceso, porque yo recuerdo de cuando era niño, mi papá me preguntó si quería recibir a Jesús en mi corazón y recuerdo desde los cinco años, siempre tenía una relación con Jesús, con el Espíritu Santo y sentía como, que eso era parte, pues, inseparable de mi vida. Y crecí siempre con ganas de servir al Señor, y eso estoy súper agradecido, de que como nunca, nunca me alejé, dije, ya, eso ya no me importa. Pero cuando tenía como 20 años, y eso es parte de mi testimonio, de hablar español y cantar en español, yo fui a México pensando que yo era ese caballero azul, que como, ah, mira, yo llego a servir, y como yo había visto evangelistas que, como en África, que tenían como Reinhard Bonnke, y un millón de personas escuchando, y como 500 mil personas en una noche se dan sus vidas a Cristo. Y yo dije, eso es lo que quiero hacer, voy a ir a México. Y la realidad de llegar ahí y ver que como yo no tenía tanto para ofrecer, sino que yo podía recibir más de la gente donde yo estaba en Tijuana, en una iglesia pequeña, en una carpa que tenía como, estaba lloviendo, había lodo, y estaban como haciendo tacos afuera, y era algo hermoso, pero como de mi perspectiva y mi corazón cambió totalmente aquel día, porque yo pensé que, ah, mira, yo voy a dar algo, y como el avivamiento viene porque yo decidí hacer eso, y no es así, como Dios, como básicamente yo digo siempre que me dio una cachetada de que, Evan, no te necesito. Y yo quería servir al Señor, obviamente como muchos, pero como la revelación de que Dios no me necesita, que es un privilegio servir a los más pequeños, a aquí la gente en el refugio, a la gente en Tijuana, gente que como cada día de la semana estaban reuniéndose para cantar al Señor, y yo lo hacía una vez a la semana, y yo pensé que yo les iba a enseñar algo, y eso como, y yo dependía de los instrumentos, de las luces, del show, y llegando ahí no había nada, y como Dios me está quitando mi idioma, mi talento de guitarra, mi voz, el micrófono no servía, y ahí escuché las voces de esas, como eran como 60 viejitas, yo siempre cuento esa historia, y fue un momento que me di cuenta de que eso es el corazón correcto, eso es lo que Dios quiere, y me quedé en México con misioneros, y me llevaron a las aldeas, a lugares, barrios muy humildes, y fue como, hacíamos iglesia en un bus pequeño, recuerdo que habían como niños jugando, como apostando de peleas de gallos, fue una locura, pero eso me enseñó a amar a México, y a América Latina, y eso fue como el inicio de sacarme de mis raíces, y como no olvido mis raíces, pero me llevó a decir, Dios, quiero seguirte, como cueste lo que cueste. Super, oye, Seban, y si hay gente que nos está viendo que no va a la iglesia, que a lo mejor no entiende, porque no creció en la iglesia como tú, y no entiende que es tener una relación con Dios desde chiquito, ¿cómo puedes explicarle tú a alguien, que a lo mejor nos está viendo de pura casualidad, de chiripa, como decimos en México, de casualidad, para que nos entiendan los de otras partes, ¿cómo le puedes explicar a tú a alguien tu relación con Dios? ¿Cómo le puedes explicar a alguien que se te antoja hacer cosas buenas, y hablarle a la gente de ser misionero, ¿cómo le puedes explicar a alguien que nos está viendo, que a lo mejor no va a la iglesia, tu relación con Dios? Sí, pues yo he tenido experiencias que yo siento que Dios está ahí conmigo, y yo sé que como, bueno, es importante decir que Dios no es un sentimiento, no es que algún día, un día lo siento y el otro día no, es una realidad, una verdad que sé, que conozco, que siento y que creo, pero más que todo es que yo, como la Biblia dice que oremos sin cesar, y yo siempre estoy teniendo una conversación con Dios, de que, ¿qué quieres que haga? Yo quiero servirte, yo quiero amarte, y yo siento el amor de Dios, yo siento que me ama cuando yo canto a Él, cuando estoy con mi familia, cuando estoy leyendo su palabra, y lo más que yo conozco del Señor, lo más que me doy cuenta que yo me sé muy poco, pero esa revelación, ese como entendimiento de quién es, simplemente lo poquito que entiendo, eso me cambia la vida totalmente, me da paz, y hablo mucho de paz, paz no es algo de que, ah, yo estoy en un jardín y ya todo está bien, estoy al lado de un oasis como en la playa, es una paz de que cuando viene una pandemia, cuando viene la pobreza, la escasez, cuando vienen dificultades, yo sé que Dios está ahí conmigo, así que yo invito a alguien a tomar un paso de fe, un paso de riesgo, a decir, como Dios, no entiendo, no te veo, no, no, a veces ni te siento, pero te quiero conocer, y yo quiero que invadas partes de mi vida que yo he querido esconder, esconder parte de mi vida que yo no quiero que nadie vea, y eso, eso, les prometo, de que eso es un paso de fe, eso es como, eso es algo que, como, the upside, la ganancia, es un millón de veces mejor que, que lo que puedas soñar, y, y no tiene, como, ¿qué tienes que perder? que padrísimo, yo creo que somos llamados a experimentar a Dios, quiere decir que, no, como tú dices Dios, yo sé a qué te referías, pero Dios nos hizo seres completos, y, que padrísimo poder experimentar a Dios, ¿no? poder conocer a Dios de una manera más real, como tú dices, platicar con Él, a través de la Biblia, ser honestos, qué importante ser honestos, sabes que en esta semana, estaba leyendo, en la Biblia, algo que se me hizo súper padre, que decía que, que el de la importancia de ser sinceros, y de ser honestos, a veces lo tomamos como que muy, nada más así, pero que, para Dios es importante, ser honestos, y buscar a Dios con honestidad, siento que, a veces muchas personas piensan, que para llegar a Él, tenemos que presentar nuestra mejor versión de nosotros, y aunque tenemos que acercarnos con Dios con reverencia, porque es Dios el que hizo todo, qué padre poder, tener un corazón sincero, y platicar con Él, como de verdad nos sentimos, ¿no? Y, y yo no quiero que, que la gente me perciba, como una persona que no, no tiene problemas, y, y como, como muchas veces, podemos ver esa, ese, como, esa cara, esa máscara, en la iglesia, y, justo esa semana, yo, yo estoy pasando por un momento difícil, yo creo que casi todo el mundo es, como, tú no puedes culpar a nadie, por estar frustrado, o, cansado, en ese momento del, de 2020, es una locura, es algo, que nadie había esperado, todo, ha cambiado, y, pero lo que, lo que me encanta de mi relación con Dios, es que, yo no tengo que esconder eso, no tengo que decir, ah, pues Señor, como, hay mucha gente que, que me ayuda a cambiar mi actitud, diciendo, Evan, tienes que ser agradecido, tienes que decir, gracias Señor, y enfocarte en eso, pero la realidad es que, yo puedo decir, a Jesús, estoy enojado, estoy frustrado, estoy decepcionado, porque yo, como, yo, quería, viajar este año, yo quería, hacer esto, este año, yo quería, ver a Marcela en persona, y no estar, hablando por Zoom, y, y mi realidad, es otra cosa, y, ni, ni cuento, todas las cosas, pero, eso es, la, la honestidad, y, y la verdad, nos hace libre, poder hablar con el Señor, de, Señor, yo estoy decepcionado, estoy frustrado, y, y, me consuela que me amas, que, que aún así, me abrazas. Padre, súper padre, te iba a decir, ¿qué crees que necesitamos como jóvenes? Y me incluyo, pero, ¿qué crees? No sé, ¿qué crees que necesitamos? Tengo 29 ahora, yo casi, yo quería, no, no, just kidding, pero, ¿qué crees? No, no, you're young, forever young, forever 21, Evan, sin hacer comercial, pero, este, ¿qué te iba a decir? ¿Qué crees que necesitamos como jóvenes en este tiempo? En cuarentena y sin estar en cuarentena y sin estar en cuarentena, ¿qué crees que necesitamos como jóvenes? Sabiduría, yo creo que es como, dicen que la juventud está descastada en, en, en los jóvenes, y la sabiduría como, normalmente está con, se encuentra en los viejitos, no siempre, pero, yo creo que esta generación necesita sabiduría, porque estamos peleando, estamos, como, queremos justicia, obviamente lo que ha pasado con todas las protestas, queremos justicia y queremos paz en el mundo, y, y tenemos, ideales, y, y, y cómo llegar ahí, es lo que requiere sabiduría, y sabiduría, viene del Espíritu Santo, ah, así que, como eso es una, eso es una, pelea, es un balance muy difícil, porque, como mucha gente, como queremos, ah, progreso, queremos avances, y, y, si vamos demasiado rápido, ah, podemos como, desviarnos del, el camino correcto, ah, y creo que como todo el mundo está viendo, la justicia de, de, de una perspectiva diferente, ah, así que yo pido que el Espíritu Santo, dé sabiduría a nuestros líderes, ah, sean quien, quienes sean, ah, y, y tenemos que tomar responsabilidad de nuestras acciones, ah, alguien, alguien me gritó el otro día, ah, cuando estaba en un avión, ah, bajando, y, como, fue una locura, pero fue, gritaron, ya, ya vino, sí, sí, y, pero que te gritaron, te hagan, así, era Lucrecia, no, 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 era súper raro, y, y, y feo, pero como era una ira, ah, that was poorly targeted, ah, que como, que dirigieron a, a, a mi dirección, pero no tenía nada que ver conmigo, y nada que ver con la circunstancia, ah, así que, yo creo que como, hay mucha ira, hay mucha rabia, ah, la gente está frustrada de estar en, en sus casas, y lo que necesitamos es, uno, buscar, maneras saludables, de, de sacar la energía negativa que muchos, muchos tenemos, y, y sabiduría, y, sabe, ¿sabe lo que los jóvenes necesitan sobre todo? es saber cuándo callarse, y yo me incluyo, sí, la verdad que sí, es, es de sabios callarse también, ¿qué dice la Biblia? que hasta un necio parece sabio, si, si, cierra la boca, la verdad que sí, la verdad que sí, bueno, pero ahorita como estamos en entrevista, no cierres la boca, Evan, porque nos falta poquito, ¿qué te iba a decir? si hay alguien que nos está viendo así súper rápido, que quiere, que le gusta componer, y así hacer varias cosas, tips para componer, y, bueno, dinos primero tips para componer, pero lo voy a pegar, ¿a dónde el género que nosotros cantamos, si tú te acabas de meter aquí en YouTube, pues cantamos música cristiana, cantamos canciones que hablan acerca de Dios, pero no son para oírlas nada más en la iglesia, son para todos, ¿a dónde te gustaría que fuera la música cristiana, y tips para componer? Uf, me encantaría que la, que la música cristiana, pues que, que cruza, cruzca, fronteras, que, que llegue a, que, mira, yo dudo que la música cristiana sea como, el género más escuchado, en el mundo, en los siguientes 10 años, pero, lo que sí sería genial, es que, es que, que si fuera la más, progresiva, y, y eso es que como muchas veces, la música cristiana está copiando, está, atrás, 10 años, está como, está copiando lo que es, chévere, chido, en Los Ángeles, y, y yo soy de Los Ángeles, así que, lo digo porque, como todo el mundo aquí está, intentando avanzar la música, quiero que sea relevante, quiero que la letra sea honesta, quiero que, que no sea para vender, que no sea para, para llenar un disco, sino algo honesto, expuesto, como algo real, algo íntimo, y, y yo sé que como, yo te respeto muchísimo como artista, y yo sé que hay artistas increíbles, pero sí, yo creo que tenemos que retarnos, de no, de no intentar ser, como llenar algo, o llenar un estadio, o, pero, escribir canciones honestas, y mis tips, para, para los que, que son nuevos compositores, es, leer la Biblia, es, como es, es muy difícil dar algo que no tienes, es imposible, básicamente, yo no te puedo dar un millón de dólares, porque no lo tengo, y, lo puedo robar, y eso es lo que hacen muchos cantantes, se roban, de otros cantantes, lo que, también, hacerlo en equipo, yo me mudé a Nashville, porque, yo puedo componer con muchos compositores, que son mejores que yo, he tenido el privilegio, de componer con Jason Ingram, que hizo, como las canciones de Lauren Daigle, mucho de Hillsong, con un montón de gente, como Chris, a McClarnie, con Danny Gokey, he, 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 he podido, escribir con, con gente muy, muy pesa, muy, muy buena, de, de América Latina, también, pero, lo que estoy haciendo, es, como yo tengo una canción, que se llama Healer, que, empecé en un lugar, la llevé, a, dos chicos, uno que hizo la canción, de Jesus Culture, de, milagros, miracles, y me encantó, como, yo sabía que, no estaba terminada, así que la llevé, a Christine Di Clario, así que, como, esa canción, está pasando por fases, y está mejorando, cada vez, y eso es un, eso es un, como, no todo el mundo tiene acceso, a Marcela Gándara, Marcos Witt, quien sea, pero, si conocemos a gente, que, que, es inteligente, que es, que, que habla bien, que, que entiende, como usar bien, su vocabulario, expresarse bien, eso es súper importante, en, en, la composición, hay algo muy bonito, en las canciones sencillas, Marcos, es súper famoso, por la canción, de, gracias, o, como, cuál es la canción, Dios ha sido bueno, que es, es súper sencilla, pero, ah, en la mayoría de canciones, necesitamos retarnos, a, a descubrir, o, expresar nuevas cosas, ah, como, nuevas, nuevos aspectos, del Señor, que estamos descubriendo, ajá, súper, se me hace súper padre, eh, a mí me gustaría, que más gente latina, eh, escribiera canciones, yo creo que, lo que hace Estados Unidos, es padrísimo, y me gusta mucho traducir, pero, yo creo, y oro, que Dios levante, compositores latinos, pues, escriben, muy padre, escriben canciones de alabanza y de adoración, y yo creo que ya hay muy buenos, eh, a mí me gusta mucho un grupo que, pues, yo crecí en esa iglesia, se llama Un Corazón, y yo creo que escriben canciones de alabanza y de adoración, padrísimas, entre muchos otros grupos, y yo creo que, yo creo que es algo muy padre, ¿no? que, Dios definitivamente ha dado algo a gente de Inglaterra, de Australia, en cómo escribir música de alabanza y de adoración, pero, yo creo que, Dios quiere traer también, y que escribamos las canciones desde el área latino, cada país tiene muchas cosas que dar, y, súper padre aprovechar, y creer que Dios, con la cultura específica que te dio, te quiere usar, y te puede seguir usando. Y yo no creo que sea, que, como que haya más talento en Nashville, o en Inglaterra, o Australia, o Los Ángeles, es que la gente va ahí, para hacer esto, y si, como, y si empezamos a desarrollar esto en México, o en, porque, en español, la mayoría de la gente va a Miami a hacer esto, o la ciudad de México, o a Medellín, en la música secular, así que, como, no hay esa misma cultura todavía, en la iglesia hispana, la iglesia hispana, y eso es lo que yo quiero cultivar. Padrísimo. Evan, ya nos queda poquito tiempo, porque tienes que ir al aeropuerto, pero te quería hacer preguntas rápidas, que respondas sabiamente, pero rápido, va. ¿Cerial favorito? ¿Cidad favorita? ¿Cerial, Evan? ¿Cerial? Ah, ¿Cerial? ¿Cerial? God. Come on, hurry up. ¿Cerial? ¿Cómo se llama? The cornflakes, Tony the Tiger. ¿Cerro favorito? ¿Cerro favorito? Oh, fast, fast. Yeah, I want the new Bronco. Okay, the new Bronco, okay. ¿Cerial favorita? Medellín. ¿Postre favorito? Mmm, cheesecake. ¿Comida favorita? Spaghetti. ¿Cantante favorito? Marcela Gandra. Con sinceridad, además, no, no te creas, no te culpo. John Mayer, and Ed Sheeran. Okay, va. ¿Ves? Ya me hiciste reír y se me olvidaron todas mis preguntas favoritas. ¿Fruta favorita? Durazo. ¿La canción que más has cantado en la última semana? La última semana. Fast, fast. Es una nueva. ¿Pero de quién? Tuya. se llama montaña. Tuya. Sí. Sí. ¿Y canción que has oído que no es tuya en la semana? Fight for Me by Gavi. Va. Muy bien. ¿Qué músico favorito de todos los tiempos? Oh, ¿Qué músico favorito de todos los tiempos? Ed Sheeran. Ed Sheeran. Ok. ¿Banda favorita de todos los tiempos? Reliant K. Es mi canción favorita. Muy bien. ¿Predicador favorito de todos los tiempos? ¿Puede ser mujer? Ok. De hombre, Stephen Furtick. De mujer, es la Alex Seeley de The Blind Co. Es una, es increíble. Va. ¿Libro favorito aparte de la Biblia? ¿Libro de la Biblia? No, no, no. También. Aparte de la Biblia. Ok. Mi libro favorito es El Gran Divorcio, de C.S. Luz. Ok. Y no tiene nada que ver con divorcio. Ok. ¿Y libro favorito de la Biblia? Ya que dijiste, te voy a contar. James, Santiago. Va. Muy bien. Evan, gracias por tu tiempo. Gracias por innovar, por ser creativo, por amar el mundo hispano y por hacer música que habla de Jesús. Que sigas, que Dios te siga usando para cruzar barreras, que te siga llenando de fe. ¡Ay! ¡Qué hermoso! Que es perrito, perrita. Ah, perrita. Ay, está hermosa. Y hay dos. Hermosas. Son hermanas. Hermosas. Que Dios te siga usando, que te la pases, padrísimo, que sigas, escribiendo canciones para Jesús. Gracias por tu tiempo. Saludos a tu familia. Sí, mi casa, tu casa en Nashville. No digas, porque te voy a visitar. Ya, libre de corona. Un abrazo, Evan. Gracias por todo. Gracias. Bye. Chao. Qué padrísimo fue platicar este ratito con Evan. Se me hizo súper interesante. Yo les quería platicar. Hablábamos ahorita del momento cuando cada quien tiene un encuentro con Dios, ¿no? En diferentes tiempos, en diferentes épocas de la vida. Pero yo me puedo acordar tener 18 años, o sea, hace bien poquito. y escuchar la historia de Jesús que había muerto en la cruz por nuestros errores, nuestras fallas, pero que había muerto específicamente por mí. Y yo me acuerdo decir, wow, qué increíble que alguien me haya amado de una manera tan grande como para morir por mí. Yo me acuerdo que yo dije, yo quiero experimentar a Dios. Si hay una manera de escucharlo, yo quiero oírlo. Si hay una manera de experimentar a Dios, de conocer a Dios, el que hizo todas las cosas, yo quiero hacerlo. Y me acuerdo hacer oraciones honestas y decirle, Dios, si mi vida te puede servir de algo, aquí estoy y yo quiero conocerte. Si tú me estás viendo, Dios quiere lo mismo contigo. Dios quiere que lo conozcas de una manera personal, que te acerques a Él. Dios no está lejos. Y sin importar, a lo mejor digas, no, Marcela, yo me porto súper mal. O hay mucha gente que me acuerdo que decía, yo me voy a acercar a Dios cuando ya sea viejito y ya me haya portado mal y haya hecho mil cosas. Pero Dios es un Dios que nos da oportunidades, nos da segundas oportunidades. Y el día de hoy, así como tú estás, Dios quiere hacerse real en tu vida, en tu casa, en tu familia. Y Dios no nos promete una vida sin problemas, pero nos promete acompañarnos en el camino. Dios quiere ser tu amigo, que tú lo conozcas, que tú vuelvas a Él, que te reconcilies con Dios. Y a veces no entendemos muchas cosas porque nos pasa, ¿no? A veces pasan circunstancias difíciles, todos pasamos por circunstancias difíciles, como platicábamos ahorita con Evans. Y no todo lo que nos pasa en la vida tiene sentido para nosotros, pero debemos creer con el corazón. Lo que dice en la Biblia, que tenemos un Dios bueno, que ha prometido estar con nosotros, ha prometido acompañarnos, cualquiera que sea la situación que nos toque caminar, sacarnos adelante, y que si nosotros lo buscamos de todo corazón, Él ha prometido que todo en nuestra vida obre para bien. Y yo sé que lo vimos muchas veces, pero yo quiero acordarte de eso el día de hoy. Dios tiene planes para ti. Si eres joven, sueña cosas grandes para Dios, porque Dios tiene un propósito para tu vida. Y Dios sigue buscando personas que pueda usar. Ahí donde tú estás, piensa en qué cosas puedes hacer que puedan bendecir a los demás. Y Dios no usa gente perfecta, porque yo estoy lejos de ser perfecta. Pero Dios busca personas disponibles. Así como decía Evan, se me hizo bien padre, su papá trabaja, tiene como un lugar donde le da de comer a la gente, y no se explicó nada más poquito, pero tiene un lugar donde ayuda a la gente. No tienes que hacer algo público, puedes empezar ayudando en tu casa, lavando los trastes. Yo me acuerdo que cuando era más joven, a mí me tocaba lavar los trastes en mi casa, y se me olvidaba. Y mi mamá se enojaba tanto, que puse un letrero en mi cuarto, así, con rojo fosforescente. Lo imprimí, hasta en la computadora, que decía, ya te vas a dormir, no se te olvide lavar los trastes. Y la verdad, decimos en México, me salvó el pellejo muchas veces, me salvó el pellejo muchas veces. Pero empieza con cosas chiquitas, no te des por vencido, porque Dios no se da por vencido contigo. Dios sigue buscando personas que lo escuchen y escriban las mejores canciones. Dios sigue buscando personas que lo amen y lo conozcan. Y Dios quiere revelarse a tu vida y a mi vida de una manera más personal. Dios quiere que crezcamos en devoción a Él, que demos frutos de que tenemos una vida con Él, y todos estamos en proceso. Pero el día de hoy yo quiero animarte, quiero decirte que Dios está cerca de tu vida, de mi vida. Gracias por este tiempo juntos, y platicamos pronto.